Muy bien señoras y señores, seguimos aquí desarrollando las noticias en la edición central de Info 3. Es tiempo de los hechos más relevantes en el ámbito policial de las últimas horas en todo el departamento de Artigas. Hechos de destaque en el ámbito policial en este jueves son Operacional 2, seccional Séptima Bella Unión, motocicleta recuperada. El día martes 7 de los corrientes fue denunciado el hurto de una motocicleta marca Jumbo modelo Max 110 centímetros cúbicos sustraída en horas de la tarde desde frente a una iglesia ubicada en calle Atilio Ferrandiz. Mediante actuaciones realizadas por la policía, el birrodado fue localizado en una finca ubicada en Barrio Las Láminas y mediante inspección autorizada realizada por efectivos policiales que cumplían servicio en el GRT, incautada, desarmada en el dormitorio del autor del ilícito, un joven de 22 años de edad, el cual fue emplazado sin fecha por la señora fiscal letrado ascripta de primer turno de Bella Unión. Policía científica realizó relevamiento correspondiente. La motocicleta fue entregada a su propietaria luego que la misma presentara la documentación correspondiente. Dirección de Investigaciones, Departamento de Delitos contra la Propiedad y las Personas, hurto en interior de vehículo, objeto recuperado por la policía. Referente a hecho que fue informado en comunicado de prensa de ayer, en torno al hurto de una batería de 60 amperes, sustraída desde el interior de una camioneta marca Fiat, modelo Fiorino, que permaneció estacionada frente a una finca ubicada en calle Bella Unión, mediante actuaciones realizadas por efectivos de la Dirección de Investigaciones, Departamento de Delitos contra la Propiedad y las Personas, en coordinación con el Centro de Comando Unificado Departamental, fue localizado y conducido el autor del ilícito, un joven de 22 años de edad, recuperándose la batería hurtada, la cual había sido comercializada. Por disposición de la señora Fiscal Letrado Departamental de Artigas de segundo turno, el conducido fue emplazado a concurrir a Fiscalía, el día viernes 10 de Los Corrientes, a la hora 13 con asistencia letrada. La empresa Scantage realizó en la pasada jornada, en el Salón de Eventos del Hotel Casino, un mundo de soluciones para sus clientes y futuros clientes, con una cantidad de oportunidades de mejora para su comercio, donde podrán realizar una variedad de ventas y cobros por el sistema tecnológico de punta. Vinimos acá a Artigas, muy felices de estar acá, para poder presentar toda esta gama de soluciones que ofrece Scantage, y vamos a estar detallando todas y cada una de estas opciones, que aplican para todo tipo de comercio, chico, mediano y grande. Esa es la idea. Realmente Scantage le da la posibilidad al cliente, no solo una caja registradora, sino que, como le dice el eslogan, un mundo de soluciones. Sí, exacto. Hoy vamos a estar presentando que acá Scantage da la solución para solo post de tarjeta, para un sistema de facturación de caja tradicional, un sistema de facturación de caja electrónica, con facturación electrónica. También podemos ofrecerle la opción de poner su local en internet. También podemos ofrecerle la opción de que en el local reciban facturas, y eso trae tráfico al local. Ahora justo le comentaba a una señora que no sabía que tiene operativo, cablevisión de Artigas y muchos otros servicios más. Hay más de 150 servicios que pueden vender en la caja. Y a su vez, un tema no menor, es un montón de promociones que nosotros tenemos para ofrecerle al comercio, que son promociones pagas por la industria. O sea, el comercio que tiene Scantage accede a promociones gratis, lo que le genera mayor tráfico al local por tener ofertas, y no tiene que pagar nada. Esas ofertas las paga la industria. También el post que presenta Scantage, que le va a presentar a sus clientes también, es un post que entra en el bolsillo del cliente. Exacto. Justo ahora no tengo ninguno en la mano, pero es un post así de chiquitito, que a su vez apoya al medio ambiente, acompañando la innovación, porque no imprime ticket, te manda el ticket por mail. Entonces, el comercio también se ahorra, todo el tema de comprar rollo y mantenerse activo con el rollo de papel. Y bueno, y es una innovación nueva, que es algo diferente del mercado, acostumbrarse a pagar y no recibir en ese momento el papel, sino que lo manden por correo. Es algo nuevo, hay un cambio cultural, que vamos a acompañar a los clientes en el desarrollo de este producto. Con esta nueva tecnología, también todos los clientes Scantage reciben todas las tarjetas disponibles en el mercado. Sí, cualquier sistema de Scantage recibe todos los medios de pagos disponibles, absolutamente todos, ya sea por chip, por contactless o por banda. Y a su vez, nosotros este año, a partir del año pasado, somos adquirentes de Mastercard. El año que viene, digamos, perdón, este año, ahora en agosto, se libera el monopolio de la adquierencia de visa y vamos a ser también adquirentes de visa, con lo cual a todos los comercios les resolvemos y les garantizamos todo el procesamiento y el pago de todas esas tarjetas. Todo pasa a través de Scantage, que tienen todo el control a través de nuestro sistema. Soluciones no solo de pago, sino también del control de los ingresos y egresos de la propia empresa. Exacto, sí, sí. Todo el sistema de administración te permite responder preguntas como cómo vienen las ventas, ¿Vengo ganando dinero? ¿No vengo ganando dinero? ¿Cuáles son los artículos de mayor venta? ¿Cuáles son los artículos que me hacen? En general sucede que el 20% de los artículos te hacen el 80% de la facturación. ¿Cómo vengo con esos artículos? ¿Hay algún artículo que se vende en el mercado que es importante y yo no lo tengo? Y al mismo tiempo, ¿yo estoy teniendo un surtido óptimo? ¿Cómo estoy en precio versus el mercado, artículo por artículo? Todas esas herramientas te las da Scantage a través del Scantage Analytics, que es otro producto que vamos a estar desarrollando hoy. Continuamos. El Secretario Nacional del Movimiento de Usuarios de la Salud, Alfredo Causán, volvió a reiterar diferentes problemáticas que continúan registrándose en el Hospital de Artigas, cómo la falta de pediatras demora en la puerta de emergencia, entre otros. Resaltó que días atrás, con la presencia de la representante de los usuarios en el directorio de ACE, Natalia Pereya, se mantuvo una reunión donde se habló de estos temas y que por parte del presidente de ACE no llegan las respuestas. Sí, es lamentable, digo, que sigamos teniendo problemas, específicamente, digo, de todo tipo, sea ambulancia, sea la puerta de emergencia, sea donde sea, siempre siguen teniendo problemas, digo, hay cosas que son aparentemente eternas, digo, especialistas, como en el caso de pediatría, por ejemplo, que estamos con grandes problemas, digo, no puede ser que se presenten en emergencia, a veces para ser atendidos, o donde sea y sea un problema encontrar un médico. Digo, nosotros entendemos que esas cosas nos pueden estar pasando, esas en nuestro medio, ¿no? ¿Por qué se demora tanto en la atención a China Emergencia? Esto que es un tema que viene de hace un tiempo y no hay soluciones para resolver esto. Mira, uno de los tantos problemas que nosotros estamos analizando es la situación de que viven, que hay muchos médicos y enfermeros y mucha gente que tiene multi-empleo. Entonces, vienen de otros lados a trabajar, digamos, para mí, vienen a descansar, hacen la atención en hace en el hospital o en donde sea, pero trabajan en privados. Y entonces, eso hace que el multi-empleo ese les afecte. Afecta que primero le dan prioridad donde ellos ganan más y cobran más. Y esto es tercerizado para ellos, es lo último. Entonces, el usuario de hace, el usuario del hospital o de alguna policlínica, sea comunitaria, sea lo que sea, es simplemente, digamos, lo último. Digo, primero está el privado atender. Entonces, eso para nosotros es preocupante porque tiene que haber, hay una conjunción de, para mí, hasta un delito, se puede decir, en el hecho de que estén trabajando en la privada y estén trabajando en el público también y allí prácticamente siempre se da prioridad al privado antes que al público. ¿Hay casos en el hospital de doctores que cumplen dos funciones al mismo tiempo? Sí, sin duda alguna. Por eso mismo es preocupante que todo esto sigue pasando en nuestro medio, en un medio chico de esto, supongo, en el sur. Pero aquí nadie le mete el cascabel al gato, todos parecen que se preocupan por temores o por lo que sea, hasta por política. Y esto tiene que parar, digo, porque, como yo digo siempre, la ley en relación al sistema de salud es fantástico en el papel, el papel aguanta de todo, pero en la práctica vemos la cantidad de especialistas que no tenemos, la situación de que uno tiene que llamar y todo el trámite burocrático y esperar meses si no años, porque tengo gente que hace año y medio que está esperando oculista para ser llamado por un oculista, digo, no puede ser, digo, hay cosas que se están pasando ya de la raya y esto no es solamente culpa de la pandemia, ¿no? ¿Ustedes han mantenido o han solicitado reunión con el director del hospital o con otras autoridades para plantear esa situación? Bueno, se está planteando justamente, en este caso, por ejemplo, tenemos compañeros dentro del movimiento que son responsables de trabajar juntamente con la gente del hospital y yo estoy en otra área, digo, pero cuando hay reuniones y se plantean estas cosas y a veces lo que se nos dice son situaciones que dicen, no, nosotros hemos planteado y a veces hasta nos consta que han sido planteadas cosas porque cuando estuvo la directora Natalia Pereira estos días, cuando conversamos con ellas han sido planteadas esas cosas. A veces la excusa es que no hay los medios económicos, a veces los recursos que tienen no les dan todo lo que ellos precisan, entonces eso preocupa porque al final se plantean cosas que no se realizan por diferentes otros motivos que no tienen a veces nada que ver con el tema de la salud, conocemos ahora la cotización de las principales monedas Presenta préstamos agua para tu parcela del Banco República tu producción crece con agua El dólar cotizó a la compra 35.15 y a la venta 40.55 El euro cotizó a la compra 39.54 y a la venta 44.30 El real cotizó a la compra 7.19 y a la venta 9.19 El peso argentino a la compra 0.07 y a la venta 0.37 El dólar frente al real 4.91 Presentó préstamos agua para tu parcela del Banco República Tu producción crece con agua A continuación tenemos más noticias Con gran alegría se celebró la edición número 43 de la tradicional posta escolar Escuela número 37 logró repetir el primer lugar luego de dos años sin competencia por la pandemia Muchas empresas e instituciones ayudaron en la organización y logística para que todo salga La selección de Artigas en categoría ya tiene la designación de su director técnico Hacemos una pausa volvemos en minutos ¡Gracias!